Música Como tú lavaste de mi corazón Estos tragos que eres orgulloso Con curas y pesas, con mi amor Que fui tu hoste porque que me querías Que usted me adorabas Te voy a esperar, te voy a esperar a a a ¡Gracias! 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 ¡Ale, Quasimodo! ¡Marciano! ¡Saluda por Planeta Tierra, Marciano! ¡Marciano! ¡Lツavos vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sobre Blues! ¡Gracias! 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 ¡Uh! ¡Uh!